Muy bien, ahí estamos viendo el graf que la verdad nos llamó muchísimo la atención. Muchos se pusieron a hablar con la familia porque Nazarena se ha peleado con mucha gente, pero la verdad es que esto de que tenga un distanciamiento con Barbie es como impensado, ¿no? ¿Qué se sabe de los motivos? ¿Cuáles serían los motivos? Porque la producción corroboró y sabe que el último momento es que Nazarena y Barbie están distanciadas. Hay varios motivos, pero digamos el que hizo que realmente explotara Nazarena al fin de semana tiene que ver con una publicación en la cuenta de Instagram de Ale Pucheta, donde se lo podía ver muy feliz un domingo compartiendo un asado junto a su hija y con la familia también de Alejandro Pucheta. O sea, esa foto fue clave para que Nazarena Vélez se enojara y bastante, te diría. ¿Pero por qué? Es el padre, ¿no? Estaba en familia. Bueno, había una semana complicada Nazarena también, ¿no? Después del suicidio del padrino del Titi. Nosotros te condoleo. Nosotros te condoleo, pero me parece que Nazarena siempre necesitó contención de parte de Barbie. Hasta en un momento, no sé si ustedes recuerdan esta declaración, que Nazarena decía que Barbie de alguna manera se había convertido en la mamá en el último tiempo. Sí, cuando fue el tema de Fabián. Cuando pasó lo de Fabián, por eso digo... Sí, sí, esa es la foto, chicos, perdónenme, esta es la foto del escándalo, ¿no? Del fin de semana, sí. Pero Nazarena contestó, digamos, hizo un comentario que decía algo así como contestarle los mensajes a Titi, que él también es familia. Ahí estamos viendo, ¿eh? Igual me parece que es una foto más. ¿Qué pasó últimamente? Barbie se fue a vivir sola también. Sí, se mudó. Se fue a vivir sola, decidió independizarse luego de haber compartido mucho tiempo junto a su mamá y ayudarla nuevamente a tener una casa, a ayudarla en el tema de la decoración y un montón de cosas más. Y también la ayudaba mucho con Titi en su momento, ¿no? Porque ella era la encargada también. Parece que eso debe ser también el último tiempo, el no tenerla todos los días. Cuando, a ver, recordemos, cuando sucede lo de Fabián, estando de novia con Fedeval, todavía Barbie tenía todas sus cosas, ¿no? En el Casa del Country. Vivía con Fedeval igual, Barbie. En ese momento tiene una mini convivencia. Después se separa con Fedeval, Barbie vuelve a la casa de Nazarena y previamente, hace muy poco tiempo, Barbie empieza a buscar departamentos y ahí se vuelve a mudar. Digo, pero tenía una convivencia muy cercana Barbie y Nazarena. A lo mejor puede ser que en una semana difícil que Nazarena la esperaba o algo, termina viendo que termina la semana con su papá en una semana que Nazarena por ahí la necesitó. Más allá de, digamos, la convivencia, en tenerla todo el tiempo en su casa, también hay que decir que entre ellas había una relación como que estaban todo el tiempo muy pegadas. Es la representante también, Cori, ¿no? Pucheta, ¿qué dice? Bueno, tengo un audio de Pucheta que si quieren lo podemos compartir, que trata de explicar un poco por qué esta situación. Mirá. Espérate, ¿eh? Lo tengo en silencio, va a ser difícil que pueda. Esperá. Esperá, 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 esperá. Vamos a dar primero una nota con Alejandro que tenemos. Cuando sucedía el rumor, en realidad también, de que Barbie estaba saliendo con quien era su hermanastro. Con la hermana. Con la hermana. Con la hermana. El hermanastro. Con Lucas Rodríguez, hijo de Fabián. ¿Cómo está la nena? ¿Cómo está Barbie? La nena está muy bien. La verdad que estoy contento porque la veo re feliz, la veo disfrutando de la soltería. Sale muy... ¿No está de novia? Nah. Ella dice que está de novia. Ella dice que está de novia, que está enamorada. Yo no conozco a nadie todavía. Yo no conozco a nadie todavía. Sé que sale mucho con amigas y amigos y la pasa muy bien y me encanta. Me encanta. De hecho, cuando ella me dice, papá, ¿qué opinás si me pongo de novia? Yo prefiero que viva la vida. Es muy joven. No quiero que cometa los errores que cometió la mamá y que cometí yo de casarnos tan jovencitos. Si bien no me arrepiento de nada, me parece que hay que vivir un poco más la vida. Y es lo que le sugiero. Se le relacionó con su hermanastro. ¿Vos te enteraste de esto? Sí, sí, porque en realidad se la relacionó en las vacaciones cuando ella estaba en Córdoba y creo que fue este chico allá y los vieron en un baile. O sea que sí, ya es la segunda vez que se los relaciona. ¿Puede pasar algo? La verdad no lo sé, pero si pasaría, para mí es algo natural. Si pasaría, para mí es algo natural. No, no le ves ningún problema. En absoluto. Pero en el caso de que pase algo, sinceramente me pone feliz por ella. Si está bien. Si está disfrutando del momento, la felicito. Ahora, va a ser un poco difícil explicárselo a Tiago. Sí. El único problema acá en el caso que se confirme eso, va a ser explicárselo al nene. El único problema acá en el caso que se confirme eso, va a ser explicárselo al nene. Bueno, hace hincapié en la pelea, que el único problema va a ser tener que contarle a quién es su hermanito. Del supuesto romance, digamos. Y también de la pelea, digo, hace referencia, pero yo voy acá ahora en la actualidad, que también, si mañana Titi no ve más a Bárbara, que es su hermana, digamos, su media hermana, bueno, pero es su hermana, también le va a llamar mucho la atención. ¿Qué más dijo Pucheta en las últimas horas con respecto a todo esto? Bueno, y antes de ponértelo de Pucheta, hay que decir que Nazarena Vélez fue una de las tantas personas, que en realidad pocas personas, que salió a hablar y salió a decir que no era cierta esa relación entre Barbie y Lucas. O sea, Nazarena realmente estaba preocupada en aclarar esa situación, porque a Barbie en su momento nunca la pudimos escuchar. Pero al contrario, más allá de la desmentida de Nazarena Vélez, Barbie aumentaba esos rumones con la foto que nosotros mostrábamos la semana que viene de esos dos almorzando en San Isidro. Y perdón, chicos, la frase de Pucheta que dice, si esto fuera cierto, o sea, es el primero que le da lugar a que esto sea cierto. Igual Pucheta contó. Lo difícil va a ser explicarle a Titi, porque la verdad es que son sus dos hermanos. Claro. Hermano por parte de la mamá y hermano por parte de la mamá. Por más que yo no sea nada, tienen un hermano común. Pero es raro decirle a tus hermanos, están de novio después, bueno. A mí me resulta raro Pucheta porque en un momento, yo escuché atentamente la nota, y en un momento Pucheta dice que Barbie se lo niega. Y acá lo pone en duda. Es como, hay un doble discurso. Pucheta en un primer momento dice, no, Barbie a mí me lo negó. Deja la posibilidad abierta, ¿no? Lo dice que es el último en enterarse. Claro, es por eso. Pero acá, a ver, chicos, pero tú dejas la puerta abierta. Sí, pero él dice, es lo más natural. Pero por eso digo, pero no es que lo niega rotundamente. Cuando en un primer momento lo negó. Nunca lo negó rotundamente. Sí, a ver, en un momento dijo que no era cierto. A mí nunca me lo negó. La que fue rotunda fue Nazarena, ¿no? Sí, para mí Pucheta nunca lo negó. Yo no le escuché decir que no. Para mí Pucheta nunca lo negó. A ver, escuchemos alguno de los audios. Bueno, mirá este audio que hoy tuve la posibilidad de hablar con Pucheta. Yo lo que sé es que a veces se pone celosa porque Barbie, nada, cada vez que puede viene a casa. Pero no es que viene... ¿Cómo explicarte? Nosotros este año tuvimos una situación horrible que fue el fallecimiento de mi viejo. Entonces viene mucho a acompañar a mi mamá que es como su madre. Y por ahí más de una vez le ha dicho en chiste, que estás más en la casa de tu papá que en la casa mía o en la casa de tu abuela, más que en tu propia casa. Pero no creo que pase algo entre ellas. La verdad no lo creo. Pero déjame chusmear y te digo, Pucheta. Papá. Ahí está. Te consulté, obviamente, sobre esta información. ¿Escuché mal o dice en determinado momento que es como su madre? Sí, dice que la mamá, o sea, la abuela de Barbie es como su madre. Y por eso esa relación que tienen, digamos, tan cercana, ¿no? Y además Pucheta en el último tiempo la sudó a Barbie con el tema de la mudanza. Por eso también estaban como muy cerca y apoyándose mutuamente. Porque entonces...